Ya lo decidí. Esta noche me acuesto con este vagabundo. Mira tú, ¿te quieres ganar mil dólares? ¿Y para qué? Solamente tienes que pasar la noche conmigo. ¿Con usted? Usted está muy linda, señora, pero no sé a qué se debe todo esto. ¿Vas a rechazar mil dólares? ¿Seguro usted me va a pagar? Claro. Bueno, yo no tengo nada. Dinero hago lo que sea. Bien, vámonos. ¡Ed! ¿Para dónde vas? Ah, montame en el vehículo. No, 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 no. Tú hueles demasiado mal. Múndate en el baúl. ¿En el baúl? Sí, en el baúl. Cuando te bañes y te arregles, entonces podrás montarte bien. Porque, ay, qué asco. Ay, hueles horrible. ¿Todo bien para qué? Sí, todo está bien. Yo tenía mucho que no me veía así. Ay, tú nunca te has visto así. Señora, pero una pregunta. ¿A qué se debe todo esto? ¿Esto es una clase de experimento social o algo por el estilo? Esto es solamente un negocio. Camina, que hay que ducharte. Hueles demasiado mal. Gracias. Toma para que te bañes. Ay, todo mugriento. Báñate, báñate. Ay, sí, para que te quites este mal olor. Está frío. Hola, Brian. Buenos días, señorita. ¿Quién la acompaña en el día de hoy? Él es mi novio. ¿Su novio? Mucho gusto. Hola, papá. Hola, mi amor. La bendición. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, señor? Señor, estoy joven. ¿Cómo está? ¿Estoy bien? Me alegra mucho. ¿Cómo sigues, papá? Mi amor, acá hace poco me trajo Rodolfo el doctor y estoy mejorando poco a poco. Cuéntame tú cómo vas. Bien, gracias a Dios. Mira, papá, te lo presento. Él es mi novio. Y vine aquí para demostrarte que he limpiado mi corazón, que he cambiado mucho. Préstame el teléfono, cariño. Del dicho al hecho hay mucho entrecho, mi amor. ¿Será cierto? Sí, te muestro ahora. ¿Y cuál es tu nombre? Antonio. Pero no bandera, ¿cierto? No, papá. Mira, así lo conocí. Bueno, un cambio enorme. Sí. Pero cuéntame, ¿qué es tu historia, hijo? Bueno, le cuento. Sé que le interesa saber cómo llegué a ser un pobre vagabundo. Bueno, mi madre murió y mi padre también falleció y solo quedamos mi hermano y yo. Pero, ¿qué pasa? Que mi hermano murió de un derrame cerebral. Hermano, yo necesito que te recupere. ¿Qué voy a hacer solo sin ti? ¿Qué voy a hacer? Ya, el señor que va a comprar la casa llega hoy. Pero, sin ti no puedo, hermano. Sin ti no puedo. Con ese dinero de la casa, voy a poder pagar tu medicamento. Y yo sé que te vas a recuperar. Voy a hacer todo lo posible, hermano. Que yo te amo. Tú eres mi única familia. Yo sé que te vas a parar de esa cama, hermano. Yo lo sé. Fue algo muy lamentable. Perdí mi trabajo. Estaba haciendo mi carrera de arquitectura. Tuve que vender la casa que nuestros padres nos dejaron. Y lo perdí todo. Después que perdí a mi hermano, me quedé sin fuerzas. Y me quedé sin ganas de vivir. Y eso hizo que quedara en la calle. Qué pena contigo, hijo. Y así terminé. Pero le doy muchas gracias a su hija. Que ella me sacó de la calle. Y me dio una oportunidad que no quisiera desaprovechar. Le agradezco mucho a ella por eso. Fue como... Ella fue como un ángel caído del cielo. ¿Ya ves, papá, que se ha cambiado? Bueno, hija. Ahora sigo que verdaderamente tienes un corazón nuevo. Te voy a dar toda mi herencia, mi amor. Todo será para ti. Gracias, papá. Ay, pero mira qué actuación más increíble que tuviste. Ese viejo se lo comió. Todo se lo tragó. Y más con esa historia. Bueno, fue una historia real de mi vida. O sea, yo le corté todo lo que pasé, sinceramente. Sí, ¿y qué más? Tú siempre has sido vagabundo. Mira, yo te dije que te iba a dar mil dólares. Aquí hay muchísimo más, solo que en el peso de nosotros. No, pero yo no puedo aceptar ese dinero. Yo tengo mucho más que agradecerte. Simplemente con tú ayudarme y... Me sacaste de la calle, ya. Siento que tengo otra vida. No puedo aceptar ese dinero. Yo sé que tú lo necesitas. Toma. No, no, señorita. No lo puedo aceptar. Lo siento. Pues mejor para el perro, si la perro vola. Nos vemos. Ay, amiga. Qué pena lo que te hizo Tatiana, ¿eh? Después que le pagaste tantos viajes caros y tantos restaurantes, ¿eh? Bueno. Ay, sí. Todo el mundo me ha dado la espalda. Como si no me hubieran conocido o como si nunca hubieran estado en mi vida. Tú tranquila. Te puedes quedar el tiempo que necesites en mi casa. Ay, gracias. Mira. Mira, amiga. Aquí te tengo una almohadita y una sabanita. Vas a tener que dormir en el mueble porque no tengo más espacio en la habitación. Sabes que duermo con los niños y... Bueno, espero que eso te sirva para algo, ¿sí? Sí, está excelente. Muchísimas gracias, amiga. Siempre. Ponte cómoda. Amiga, son solo unos días más en lo que yo puedo resolver. Eso me dijiste la última vez y ya van dos meses. ¡Te largas! Pero, amiga, por favor. Que te largues ahora. Te digo, lárgate. ¡Te largas! Hijo, aquí le traigo un poco de comida, hijo, para que deje de buscar ahí. ¿Esto es para mí? Sí. Sí. Gracias, señor. Sí, sí. Que pase buen día. Que Dios le bendiga. Aprovecho, hijo. ¿Señor? ¿Antonio? Sí, soy yo, Antonio. Hola. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora mismo es ayudarte. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Vamos. Acompáñame. Usted, venga, que necesito un encargado de limpieza. Acompáñame.